Primero uniformecemos el concepto de datos abiertos para que todos estén presentados. En mi caso creo que el dato abierto es un dato que dispones a la gente para que él procese y haga lo que quieran. Eso es estatalidad. No es necesariamente institucional. Desde que yo se lo doy al Ministerio de Hacienda, se lo doy a los enero. Yo tengo el ejemplo del grupo de cien y de la vela. Para mí esos dos son datos abiertos. Y yo, ¿cómo se puede hacer el concepto de datos abiertos? Pero si son dos, ¿cómo se puede hacer el concepto de datos abiertos? No me termino de que el objetivo de datos abiertos es otro. Pero bueno, redes sociales no. Seguridad de la información, me parece que va con el tema de datos personales. Ahí sí, yo creo que sí. Las dos. O una. O dos. Gobernabilidad tecnológica, no sé a qué se refiere. Pero me parece que no. Gobierno en la nube, nada. Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué se refiere el gobierno en la nube? Es como el mail. En vez de tener la ficha médica en el sistema, pero solamente de acceso. Que esté un server. Lo tienes dispuesto a la nube. Gracias.